Hola, soy Javier Martínez del VIII Añadá y hoy presentaremos una nota sobre el acto de las glorias navales que se llega a cabo en el Centro Educacional Santa Mónica. Acompáñenos. Año a año, el día 21 de mayo, se conmemora el Día de las Glorias Navales. Este día nos recuerda la muerte de Arturo Prat, quien murió durante el combate naval de Iquique en 1879. Año a año, el día 21 de mayo, se conmemora el Día de las Glorias Navales. La guitarra y se ponía a cantar en alta mar, en alta mar, en alta mar. ¿De qué se trata el acto que se acaba de realizar y que aprendiste? Sobre el 21 de mayo, el mes del mar. Fue el combate naval de Iquique donde Arturo Prat murió. Y aprendí de algunas danzas folclóricas como la zona de la Isla de Pascua y la zona nortina. Se trató de las guerras navales. Aprendí las danzas del norte y Rapanui y todo eso, que incluyó el acto del día de hoy. ¿Qué cree que aprenden los alumnos con estas fechas? A ver, primero conmemoramos las glorias navales, así que aprenden un poco más de Chile, sobre Arturo Prat. También se presentaron bailes y esos bailes fueron enfocados al folclore nacional. El baile que me tocó conmemorar este año fue un Rapanui, se llama Rapanui mi amor. El enfoque que se le dio era como conmemorar a la tierra también. Fue como reconocer también que Isla de Pascua pertenece a Chile. ¿Por qué razón se realiza este acto de las glorias navales en el Santa Mónica? Bueno, como Colegio Santa Mónica siempre nos hemos caracterizado por hacer que los alumnos participen en este tipo de actos, especialmente en las glorias navales. Los niños participan activamente, a ellos les gusta mucho actuar y participar en cada una de las actividades y resaltar, por supuesto, nuestros próceres, nuestros héroes que se han destacado en las distintas batallas. Así que siempre lo vamos a estar haciendo. Esta fue la nota de hoy sobre el acto de las glorias navales. Espero que les haya gustado y esta fue la voz de Santa Mónica.